Creo que tuvo una convocatoria, puede ser adelante y formar. Informa Supermatch, ahora podés apostar durante el partido. Sí señor, ahora esperamos la información. Ha tomado la pelota Emiliano Martínez, casi se choca con... Vergencio, vino al argentino Fernández, Vergencio está... ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Escachetada a los 19, en el punto penal a los artimes. Escrita, escachetada, Vergencio. Ante buen pase a su compatriota, Leandro Fernández, que entró velozmente por la punta derecha. Y se la servió en bandeja para que finiera Vergencio. Abrió el score Nacional. Vergencio que había malogrado un penal. Escachetada cerca al punto penal, deja el asunto al portero Silva. Cuando Santucho había quedado precavido. Buen pase en la punta derecha del argentino Leandro Fernández. Y con gol de Vergencio pasó a ganar Nacional. Por su propio peso, por el imperio de las circunstancias y la supremacía lógica... ...de un equipo sobre el otro. Así encuentra el gol Nacional. El anticipo en la mitad de la cancha de Martínez. La consecución en la jugada de Ocampo. Y la definición le dijo Tomay Acelo. Ocampo a Vergencio. Gana el tricolor. Un gol que serena los nervios del conjunto de Capucho. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. 26. La va quitando Emiliano Alvino. La pelota larga de dirección de atacante Silva se cruza justo. Y va espejando bien la pelota Marichal. Es Marichal que va colocando para Camilo Candio. Esta es Radio Oriental. Única emisora y huella. Que cuenta con 100 kilovatios. Potencia antena. La pelota de Vergencio. Habitado Fernández. De Vergencio, Alejandro Fernández. Camino al segundo. Camino al segundo. Coro llega. Tira de globo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Ocampo de Globo! De Globo, Brian Ocampo. Pedió Fernández. Vergencio colocó la pelota para el pique. Vertigiloso. Realmente impresionante Brian Ocampo. No podía puente. Yo lo vi. Que bajaba los brazos Santucho. Y de Globo. Con una calidad espectacular. Define Brian Ocampo. Ocampo. Nacional el 2. Villa Española 0. El primero Vergencio. El segundo campo. De cálculo de Globo a la carrera. Por encima la pelota de la cabeza del portero. Facundo Silva. Nacional el 2. Villa Española 0. ¡Gol! ¡Gol! Ocampo. ¡Dale! ¡Gol! 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 Y para el momento que vivía Nacional es un bálsamo. Es un golazo de Ocampo. Está claro. El pase de Vergencio es fantástico. Con ojos en la nuca. Pero la ingenuidad del elenco de Villa Española. Tácticamente dando todo tipo de facilidades. ¿Por qué seguir esperando? Dice Nacional. Por el segundo. Y encarrir a la victoria del equipo de Capucho. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol! Y la noche. ¡Para crecer! Sofate. Diseño italiano. Levanta el portero Silva. Salta López. Despeja la pelota. Marichal. Marichal que arroja la pelota para Cándido. Este a Vergencio. Puede venir. Vergencio va. Adalessandro pide. Vino a Adalessandro. Tiró. ¡Gol! Pero no offside. Offside. Se le cobra a Adalessandro. Seguramente se va a revisar. Pero creo que estuvo acertado. El Aiman Rodríguez. Adalessandro pudo hacer el gole. Se estuvo. Buscó ser generoso. Habilitó a Adalessandro con la sorpresa que Adalessandro estaba en offside. Pero ¿dónde van a colocar la pelota? Vergencio estaba en offside. En el arranque de la jugada entonces. Exacto. Esperó a que termine igual. Ah, es finísima esa, ¿eh? A tiempo real me pareció muy fina. Muy bien. Y no hay chequeo. No, no, no. Habilitado Vergencio, ¿eh? Pero no hay chequeo del barro. Sí, están chequeando. Pero ya, a ver. Están chequeando. Pero no hace gesto. ¿Qué le pasa? García un gesto mínimo, aunque sea. Ahí va. Ahí va. Con la mano en el intercomunicador. Vamos a ver. Vamos a ver si se da o no el gol. A tiempo real, si fuera juego, muy fina, ¿eh? A tiempo real no pareció. Y para vos no fue, este... No, no. Estaba habilitado, ¿eh? Lo está chequeando el bar. Entonces tiene que dar el gol de Adalessandro. Apróntese, Goñe. Lo grito. Sí, sí. Bueno, me estoy aprontando para gritar el tercer gol de Nacional. Abortado aparentemente por Adalessandro. Según Matías Vallejo, entró totalmente habilitado Vergesio. A tiempo real ya de advertía Barraquian, que era una acción muy fina. Bueno, no sabemos si el partido va 2 a 0 o 3 a 0. Vamos a ver. Momento, singular, expectativa. O de expectativa, por lo menos. Vamos a no agrandar mucho la cosa. 30 minutos de la complementaria. No sabemos si gana Nacional 2 a 0 o si se valida el gol de Adalessandro por 3 a 0. Matías Vallejo en Estudios muy firme. Entiende que arrancó la jugada totalmente habilitado. El juguista Vergesio. Vamos a ver. Sigan hablando. Pasan los segundos, ¿eh? Hace un minuto del supuesto gol de Adalessandro. Adalessandro, un minuto 10, 1.15, 1.19, protesta Santiago López. Yo no sé cómo hay gente que puede ser hincha de esto, ¿no? Me cuesta, pero en fin. Vamos a ver. Vamos a llegar como a los 2 minutos. No sabemos cómo va el partido. No sabemos, queridos amigos de Radio Oriental con Canal Protegido en el continente americano, cómo está el juego. Si vale o no vale el gol anotado por Adalessandro. Repito, muy firme Vallejo en Estudios. Nos dijo que partió la jugada habilitante por parte del futbolista Vergesio, que está habilitado. A tiempo real dijo que fue una acción muy fina. Vamos a ver si se valida el tercer tanto Nacional o no. No autoriza todavía el árbitro Antonio García que le pegue Facundo Silva. Repito, no sabemos cómo está el partido. Adalessandro que habló y se saluda con Santiago Bigote López. Esta radio está con Canal Protegido en el continente americano. Estamos con Reduro, 970 emisoras autorizadas. Estamos con la gran cadena oriental del fútbol. Hoy 22.30, edición central de Hora 25. Mañana 11.30 estaremos con la selección de comentaristas. También en Hora 25, el programa decano de la radio telefonía deportiva uruguaya. Se viene trasante en el Club Nacional de Fútbol. Repetimos. Chaván, estamos bordeando los tres minutos. No, mirá que podés recorrer la programación de todo el mes, si querés. Tranquilo, dale. Estamos bordeando los tres minutos y algo. Vamos a ver si abrazo otra vez a Alessandro con el bigote López. Alessandro le pide calma a López. López le dice, yo estoy con el VAR, pero así no. Alessandro dice, sí. Allá en Argentina también hay una disputa verbal grande. Pero viste cómo es el VAR, son esas cosas, te la imponen. Sí, el preticor. Parece que López le dice que, no, mirá que de Prepo no, mirá que hubo consenso. No sé. Es un disparate. Esto es otro deporte. No se han rapiñado. Vergencio en Cuclilla. Conceptualmente, sí, en Cuclilla, Vergencio. Monitor. Gol de Nacional. Gol de Nacional, D'Alessandro. Gol de Nacional, D'Alessandro. Después de más de tres minutos, tal cual lo afirmó Matías Vallejo. Partió habilitado, Vergencio. Nacional está ganando 3 a 0. Valió el gol de D'Alessandro. Una acción hiper generosa en los previos. Allá Vergencio, D'Alessandro va a buscar a Vergencio. Se abrazaron. Bate palma Vergencio. Loguita como un gol en la hora. Y con un partido que iba 0 a 0. Festeja Vergencio también con el banco en gesto, se lo cuente. Gana Nacional 3 a 0 por el campeonato uruguayo, verdad. Primer gol de Andrés D'Alessandro con la camiseta de Nacional. Una floja tarea del asistente 1, Matías Rodríguez. Primero, no cumpliendo el protocolo VAR en el delay de bandera. Acá levanta la bandera y estaba habilitado, era al revés. Gonzalo Vergencio, en el pique a tiempo real, manifestamos de que no parecía claramente adelantado, ni mucho menos, y que si era fuera de juego tenía que ser muy fina, porque había un hombre enganchado, un zaguero de Villa Española. La asistencia de Vergencio, la definición de D'Alessandro, y se liquida la noche. Si quedaba alguna duda, ahora sí, este resultado es elocuente a favor de Nacional. Esperaron un Perú para conocer el gol. Qué festejo más raro, ¿no?, de D'Alessandro y sus compañeros. Habitab, hacemos la vida más fácil. Coñiradote, para crecer. Cadrante Armando Méndez atropellando.